Por lo menos tienen como pagar, algunos meses ahora ya están en otro lado y entonces así se da la situación, pero la alcaldía fue a hacer una cuneta y fue a poner unos plásticos ahí en la zona del derrumbe y esperamos que sigan las obras porque necesitamos un muro de contención porque si no se nos vienen las casas de nosotros que yo vivo atrás, se nos van a caer también. Si ahí se pone algún proyecto que lo debería de hacer el FIS o quizás ya el señor Aldama, quizás ya esté hablando con los japoneses o los chinos o no sé con quién de ellos, pero son expertos porque ya detuvieron el derrumbe de reparto arriba. ¿Cuántas familias son las que peligran o que fueron afectadas con esta falla de ahí de la Guillén? Mire, es que el derrumbe afectó alrededor de cinco colonias, ¿verdad? Pero el epicentro fue en la colonia Guillén, ¿verdad? Fue la mayoría el problema, pero ahí, por ejemplo, ahí ha de haber algunas 600 familias porque, mire, está Cerrito Blanco, hasta Reparto Abajo. Imagínense que ahí ha habido derrumbes y sienten ahí, ¿verdad? Las personas que se les inunda también en la Canán, Suazo Córdoba, Santa Rosa y todas las colonias aledañas, ¿verdad? Tienen problemas con esos derrumbes. Entonces, estamos esperando, pues, estas medidas de contención, ¿verdad? Para que realmente puedan detener otro derrumbe porque ya, por ejemplo, la Guillén ya lleva tres derrumbes con este que acaba de pasar. ¿Y en qué quedó el proyecto anunciado de las viviendas? Bueno, el alcalde ha dicho en los medios de comunicación que está haciendo ya esas viviendas, ¿verdad? Estamos confiando en su palabra para que se lleve a la gente que realmente se les cayó la casa, pero que haga un verdadero censo porque, mire, hasta ahorita ha habido varias gente pícara que realmente nada que ver ahí y que ha sido beneficiada con todo.